Muchas gracias por esta instancia, es un honor poder aportar con un granito de arena a este gran evento que organizaron en Tiempo Record, con un tema que, bueno, es muy complejo y por lo tanto hay que ver de forma superficial más que nada, de paso yo tampoco soy experto, no soy geógrafo, sin embargo, mi sector es más relacionado con educación espacial y uso de herramientas digitales. Lo que vamos a hablar es sobre información geoespacial en la gestión de desastres naturales. Bueno, mi nombre es Manu Pardo, soy fundador y CEO de un emprendimiento que se llama Taro Space, donde diseñamos principalmente kits educacionales relacionados con el espacio, satélites para educación espacial, pero también hemos involucrado en diversos temas y tengo un background previo en algo que era, que muchos no conocen, que son los radiofusionados y que eso me motivó a como aprender más sobre satélite y comunicaciones de emergencia y uso de información para gestión de desastres. Entonces, cuando se mezclaron estos dos mundos de la ingeniería, el espacio, los satélites con el mundo de las comunicaciones y las emergencias, ahí se genera una serie bastante interesante donde uno puede utilizar los recursos y generar soluciones, porque al final se dice como los ingenieros y la ingeniera generan soluciones a problemas. A veces uno genera soluciones para problemas que aún no existen. Y en este caso, por ejemplo, para la emergencia de ahora, de los incendios forestales, pensamos en algunas soluciones que no se habían planteado. Yo, de paso, informo que yo estoy en Quilpue, entonces estábamos en una zona que estaba rodeada de incendios, por lo tanto, había que ver cómo ayudar y cómo uno podía ser más útil. Entonces, de repente, pensando, se me ocurrió de que podríamos aportar información geoespacial de forma fácil, abierta y gratuita, como para las catástrofes más comunes que hay, pero en este caso en específico, los incendios. Porque una vez que se combate un incendio, hay que reconstruir, llegan personas de afuera a ayudar, la geografía del lugar cambia y se destruye toda una forma de poder desplazarse, trabajar, etc. Las comunicaciones se caen, como hasta el día de hoy hay problemas de comunicación, de a poco se ha ido recuperando la señal. Entonces, hay que buscar formas no convencionales. Google Maps ya no sirve. Google Maps no te va a decir por dónde no ir. Entonces, necesitas usar datos frescos. Y si uno puede proveer esos datos frescos, simplificarlos y distribuirlos, ahí uno puede aportar también con un granito de arena. Entonces, ¿cómo podemos usar esta información y cómo se utiliza el día de hoy? Cuando se combate una emergencia, generalmente en gestión de incidentes se utilizan datos geoespaciales, que son de satélites, que son de aviones, con radares. Y esa información se puede utilizar tanto, por ejemplo, para combatir un incendio activo, estimar los daños de un terremoto, rastrear la ayuda, etc. En esa foto, por ejemplo, ese es uno de los consejos de uno de los co-grid, que se llama, de la autoridad, en este caso el Servicio Nacional de Prevención Ante Desastres, o Prevención y Respuesta Ante Desastres, donde están utilizando un visualizador y ven datos públicos de NASA que indican dónde hay puntos calientes que pueden ser focos de incendio o lugares que ya se vieron afectados por los incendios. También los datos se utilizan para estudiar el impacto de una catástrofe, por ejemplo, de un terremoto, estimar los daños y de esa manera poder saber cuánta ayuda es necesaria entregar, intervenir zonas para prevenir incidentes futuros, por ejemplo, lugares que son propensos a tener incendios forestales y que requieren de una planificación previa o un mejoramiento para evitar que esas situaciones se vuelvan a repetir o que el impacto sea mucho menor. Al mismo tiempo hay despliegue de equipos voluntarios de esas zonas que requieren movilizarse, ubicarse y enfocar sus esfuerzos de forma práctica. Entonces, yo ahí decía, oye, ya siempre en las emergencias, después de un tiempo vienen los voluntarios del INJU, de distintas organizaciones, pero muchas de esas personas son foráneas, son de Santiago, otros nunca han ido a algunos barrios o poblaciones que están afectadas, algunos usan información previa que se ve un mapa donde se ven todas las calles bien, se ven todas las casas, pero no, por ejemplo, la realidad está todo lleno de escombros, calles cerradas, etcétera. O se les cae la señal, no tienen los mapas offline, o se les va la batería al teléfono y ahí tienes que recurrir a soluciones más tradicionales. Entonces, yo decía, podríamos hacer unos mapas quizás del sector, de los sectores afectados con información cioespacial nueva, imágenes satelitales frescas de alta resolución y así ayudar al despliegue de estos equipos. Hay muchos mecanismos como para poder aportar esa información y poder como actualizar datos y uno poder, por ejemplo, de esta manera estimar a dónde se requiere enviar un equipo a despejar escombros o cómo va el trabajo de despeje de escombros o reconstrucción. Hay uno que es muy popular, que no requiere necesariamente utilizar satélites, sino que son aeronaves y drones, que se llaman fotogrametría, donde se toman una serie de imágenes, esas imágenes se van uniendo para crear un gran panel de datos, un dataset de imágenes grande, que generalmente por la distancia entre el drone y el lugar que está estudiando, te generan imágenes muy, muy buenas. Y un ejemplo, se los voy a mostrar más adelante, fue algo que hicimos hoy día con Chico Maker acá en Quilpue. Otro mecanismo son imágenes satelitales. Son básicamente satélites que rondan alrededor de la Tierra, que tienen sensores muy poderosos y toman imágenes, generalmente una vez a la semana, pero son caros. De hecho, el acceso a esta información es muy costoso. En nuestro caso, nosotros estimamos que requeriríamos 10.000 dólares en orden de poder comprar imágenes y tener acceso a las plataformas de un proveedor. Entonces, estuvimos buscando mecanismos que todavía están en curso, pero ya es un poco tarde, donde podríamos usar información del Estado, que el Estado adquiere. Imágenes que se usan actualmente para la gestión de esta emergencia. Pero que está guardada, o sea, no está guardada, está siendo utilizada por las autoridades, pero no baja hacia la sociedad civil en general. Acá tienen un ejemplo de un, si no me equivoco, este era un huracán que afectó a una ciudad completa. Creo que era el huracán Katrina. Pero si fijan en el lado izquierdo, se ve la ciudad como era normalmente. El lado derecho es posterior al huracán. También existen otros datos que es lo que nosotros no podemos ver, porque uno está acostumbrado a ver imágenes, pero los satélites también pueden entregar datos multiespectrales. Pueden ver la presencia de gases o hacer estudios en otros rangos de frecuencias. Por lo tanto, infrarrojo, pueden usar sensores termales. Y en este caso, NASA tiene una herramienta que es muy útil, que se llama FIRMS. En esta herramienta, ellos utilizan tres satélites o tres constelaciones que permiten entregar estos datos multiespectrales. Y lo que ellos hacen es, en base como estimación de puntos calientes, indicar con cierta certeza la probabilidad de que en un lugar se esté produciendo un incendio. Esta imagen corresponde al sábado de 3 de febrero. Y se ve la extensión de los incendios desde el sector de la Ruta 68 hacia el norte, cuando finalmente llega hacia el sector urbano de Quilpue. Y avanza también hacia la izquierda por Viña y después también conecta Quilpue con Viña. Entonces, estos datos son tomados por distintas organizaciones y después van armando nuevos mapas que se utilizan para la gestión de desastres. Pero lo que uno puede hacer también como una persona natural es tomar estos datos públicos y crear tus propios mapas. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esta herramienta? Bueno, no hay que ser necesariamente un geógrafo con las herramientas y la información que hay en internet para poder tener tus propios mapas offline o crear cartas a una escala en específico. Entonces, ahí entra también el mundo open source, del cual yo soy... Utilizo herramientas open source casi todo el tiempo. Ahora, lamentablemente, tuve que pasarme a la partición con Windows, pero la gran parte del tiempo estoy jugando Ubuntu y ahí hay una serie de herramientas como QGIS, que está disponible en distintos sistemas operativos, que es de código abierto y que es gratuita, pero que no por ser gratuita ni de código abierto, es mala. Al revés, una herramienta muy buena que le compite a herramientas que cuestan miles de dólares al año. Con esta herramienta tú puedes sumar imágenes, incorporar imágenes satelitales que se llaman GeoTip, distintas capas de visualización, distintas capas de datos. Entonces, por ejemplo, puedes conectar datos del gobierno de una plataforma que se llama IDE y puedes crear mapas personalizados. Puedes realizar estudios, puedes incorporar, por ejemplo, estudios de terreno, relieves, etcétera. Y a la derecha tenemos algo que es de código semiabierto, se podría decir, ya que está abierto a desarrolladores, pero no es 100% público, que se llama TAC o A-TAC, que es Android Team Awareness Kit, que es una aplicación como una especie de Google Maps, pero con músculos, que originalmente se utilizaba por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero que después se habilitó para uso civil, ya que tenía un potencial muy grande para personas que hacían senderismo, para bomberos, para policías, para equipos de rescate y ha demostrado ser una muy buena herramienta. Consumo un poco de batería, pero, por ejemplo, ahí tú puedes incorporar puntos, tomar fotografías que se van sumando a tu mapa, puedes incorporar imágenes tomadas con drones, puedes controlar drones, puedes conectar distintas fuentes de información, por ejemplo, de Google, de Esri, que es una empresa que también provee datos geoespaciales. Puedes hacer prácticamente de todo. Y ya si tienes como el tiempo y el dinero, también puedes hacer que funcione, ya funcionan offline si tú descargas los mapas, pero al mismo tiempo te permite poner un módulo que genera una red interna de comunicación entre todos los teléfonos que tú tienes registrados con la aplicación y utilizan comunicación por radio. Entonces, si tú vas a una zona que está afectada por un, por ejemplo, por un terremoto y se cayó toda la señal, tú te puedes comunicar con los teléfonos porque tienen su propia red, que es bastante interesante. Yo nunca lo he usado, pero sí lo que lo utilicé fue para poder localizarme al entrar a una de las zonas afectadas e incorporé mis propios datos. Entonces, yo iba aportando información en la medida que yo iba llegando. Entonces, estimé, por ejemplo, la zona de afectación del incendio en un barrio o una población que se llama población argentina. Lo que nos lleva a el segundo punto, que es cómo yo mejoro datos. Como una persona común y corriente, yo autodidacta, dije, bueno, necesito imágenes satelitales actualizadas, pero no me las están haciendo llegar a tiempo. Algo hay que hacer al respecto. Y dije, bueno, experimentemos. ¿Qué es lo que podemos conseguir? Hablé con un chico maker y le dije, Diego, ¿tú andas con tu drone? Sí, ando con mi drone. Dije, ya voy a revisar para poder hacer fotogrametría, que es esta toma de fotografías con drones o con aviones que se unifican. Y empezamos a probar aplicaciones y todo. Y hoy día en la mañana fuimos e hicimos unas pruebas con el drone. Entonces, utilizamos un drone que es muy pequeño, que es un TJI Mini SE y una aplicación que se llama Sky Brow, que básicamente te permite automatizar el proceso para tomar estas imágenes y después las convierte en un archivo 2D y 3D. Se demora mucho menos en tomar las imágenes, que usualmente hubiese tomado 11 minutos, 10 minutos, se demoró 2. Porque lo que hace es, en vez de tomar las imágenes, toma videos y hace una ruta circular alrededor de la zona para generar como este diagrama en 3D. Después toma ese diagrama y lo convierte a un elemento plano y ahí tienes 2D y 3D. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar esta información y por eso estoy compartiendo el escritorio completo. Porque les voy a mostrar cómo yo estoy integrando esos datos que requieren como cierto ajuste a nivel de, a nivel de coordenadas en una aplicación como Daytac. En este caso está en la versión de Windows. Porque está produciendo. Para Windows, iOS, Android, pero lamentablemente no está para Linux. Imposible de lograr. datos es de ESRI. Sumé. Se fijan, están desalineadas las calles. Pero toda esta zona, como se ve actualmente en la parte exterior, es como se veía antes y lo que está dentro del cuadro verde es la zona de afectación actual. Es prácticamente menos de la mitad de la zona afectada en solamente esa población. Entonces, aquí uno puede ir monitoreando cómo es el proceso de remoción de escombros, cómo están distribuidas las casas, si hay que hacer alguna planificación nueva. Y, por ejemplo, si yo tuviese que ir para allá, ¿hacia dónde yo debo ir? Si yo necesito entregar ayuda, ¿cuál es el lugar que más la requeriría en base, por ejemplo, a cuál es el nivel de destrucción? Estas clases de herramientas previamente hubiesen costado mucho dinero, pero gracias a iniciativas abiertas o semiabiertas se ha vuelto mucho más fácil y cualquiera con un poco de tiempo puede generar estas soluciones. Entonces, pueden ser para uno, pero también para otro, aportando a nuestra sociedad, por ejemplo, con elementos como cartas topográficas. Esta es una carta de la misma zona que una carta referencia que armé ante ayer de esta población. Entonces, esto no requiere internet, lo puedo imprimir, puedo ir y tradicionalmente, si lo requiero, utilizar una brújula, si es que me llegara a perder, pero son calles, así que es difícil. Y elementos tradicionales, como un transportador topográfico. Esto es como se hacía antes, pero cuando no hay nada, no hay energía, cuando no hay internet, estas son las opciones que tenemos. Y esa es una de las formas en la cual nosotros podemos ayudar y de la cual queremos ayudar. Para ir finalizando, quería comentarles de que, obviamente, todo esto no fue con intenciones de divertirse o buscar una forma de ocupar el tiempo, sino de realmente aportar. Lamentablemente, a veces las cosas funcionan más lentos de lo que uno espera. Y hasta el día de hoy, nosotros estamos esperando que nos manden los primeros datasets de imágenes satelitales. Pero hay una iniciativa en curso que nosotros tenemos, que es una plataforma, esto es un test, en el emprendimiento donde estamos habilitando, y esperamos hacerlo pronto, los primeros datasets de imágenes de barrios afectados en Viña y Quilpue. Entonces, espero mostrar en el futuro cercano algunos mapas funcionales que puedan servir por lo menos para los esfuerzos de reconstrucción. Así que eso sería mi humilde presentación. Vamos a volver. Así que es una pincelada, un poco enredado de explicar, pero creo que es como lo suficiente como para que uno se pueda interesar y buscar más. Y que si están interesados, pueden utilizarlo para el futuro. Al final, Chile es un país de desastres. Y la mejor herramienta para combatir estos desastres es la preparación y también la acción a través del uso de la información.